Muy buenas, me someto a la primera tanda de cosas de estas que no sé si es un cara a cara y lo que demonios es. Escupe Guadalupe. Mejor jugador de la historia. Alfredo Estefano. ¿Por qué es titular de G.A. cuando España tiene un porterazo como Kepa? Pues porque lo decide así el seleccionador. ¿Debe regresar Lopetegui a la selección? Hombre, ahora no, pero en el futuro, después de lo que vimos. Una locura que haría si el español gana la liga. Me da una foto con la maseta del Barça. ¿Qué prefieres, que el Madrid gane la decimocuarta o que el español gane la liga? Hombre, si el español gana la liga, yo creo que es algo que hasta Florentino lo preferiría. ¿Liga del español o descenso del Barça? Liga del español. Define a Manolo Lama en una palabra. The best, just best. ¿Ves a Vinicius levantando la decimocuarta en el Wanda? Es un viejo sueño, sí. ¿Te presentarías entrenador del Real Madrid? Sería el mejor entrenador posible para el Madrid, sin duda. ¿Tortilla de patatas con o sin cebolla? Ambidiestro, me las como igual. ¿Cómo crees que será tu primer encuentro con Vinicius? Le diré lo que le dije al otro y lo cumplí. Que bebería de sus espectorales un buen caba. ¡No nos hemos tenido beberos en sus espectorales! Que llevo dos años esperando. Tengo el frío. Te acuerdas de la promesa, ¿no, Cristiano? Con la décima iba a beber caba en tus espectorales. ¿Crees que la selección tardará mucho en ganar un gran torneo de nuevo? Vete a saber. No pinta bien, pero vete a saber. ¿Con quién te irías a una isla desierta? ¿Con Juanma o con Manolo Lama? Con ninguno de los dos. ¿A qué compañero de COPE nunca le dejarías las llaves de casa? No, a todos. A todos. Porque estoy convencido que no me robarían nada ¿Alguna vez has estado cerca de dormirte haciendo el partidazo? Sí ¿Tiene miedo Asensio a ser un crack? Pero tiene vértigo, yo creo que más que miedo Momento más divertido que recuerdas haciendo tiempo de juego La noche de Ocaña, dormido, que después me enteré que estaba en un sofá tirado con el móvil aquí Y cuando se despertó, los ronquidos aquellos, yo creo que son historia nuestra, vamos ¿Contarás algún día el chiste de Caperucita? No me dejan ¿Los infantes disfrutan tanto de la infancia como los adultos del adulterio? Yo no sé lo que es el adulterio ¿Crees que algún día Cristiano Ronaldo beberá cava de tus pechos? Sin duda ¿Nadal, Alonso o Gasol? Nadal es... no tenemos uno como él Los otros dos son extraordinarios, yo soy muy de los tres, pero yo creo que Nadal es puntuada parte ¿El Daitekín es el mayor atraco de la historia? Después de los de Borja Clay ¿Te preocupa la cantidad de horas que Maldini pasa viendo fútbol? Tiempo atrás y ahora ya no ¿Veremos a España jugando en Barcelona? Yo creo que el campo del español, 38.000 personas, lo llenamos y te diría que el Camp Nou también ¿Quién está más loco, tú o Poli? X ¿Es Pepe Domingo Castaño la mejor persona que ha dado este país? Digamos que Galicia ¿Le tienes miedo a algo? A que le pase algo a la familia Yo ya, por mí, sufro poco ¿Y si este fuese tu último mensaje al mundo? ¿Qué dirías? Bueno, no es... ¿Cómo te diré yo? No creo que le voy a decir públicamente lo que pienso Pero vamos, si fuera el último mensaje diría gracias por todo ¡Pueblo! ¡Feliz Navidad! ¡Dale al clic! ¡Dale al clic! ¡Dale al clic! ¡Dale al clic! ¡Gracias!